Validación del cuestionario CAAL acerca de actitudes lingüísticas y de aprendizaje de una lengua extranjera a partir de PAPUA, app con inteligencia artificial, elaborado por Beatriz Peña Acuña y Rafael Crismán Pérez. Te mostramos el resumen del artículo Más información en la revista Reito Crea, revista de investigación y docencia creativa de la Universidad de Granada. Después de realizar un estudio en profundidad y haber comprobado la eficacia para el aprendizaje de lengua extranjera en varios de los componentes de la herramienta PAPUA, una app con método inmersivo que incluye inteligencia artificial, hemos validado un cuestionario llamado CAAL. Esta es la web de PAPUA. Es una herramienta que ha recibido varios premios y reconocimientos. Puedes descargar la app en Google Play o App Store para tableta o móvil inteligente. El objetivo de la presente investigación consiste en la elaboración de un cuestionario de análisis de las actitudes y creencias de un grupo de estudiantes universitarios españoles hacia una app para el aprendizaje de una lengua extranjera o segunda lengua. El método de esta investigación es el siguiente. En la fase primera y segunda se ha realizado una investigación de análisis documental y entrevistas cualitativas, informantes claves, fuentes creadoras del método inmersivo y experimentación además propia de los investigadores con la herramienta PAPUA de la empresa Aprendizaje Inmersivo SL. De ahí se han extraído componentes y se ha elaborado un cuestionario de partida bilingüe de 23 ítems más se ha validado por un panel de expertos. En la tercera fase ha habido una decoración del cuestionario bilingüe CAAL, que es el que mostramos aquí, el que ha surgido 15 ítems a través de una muestra compuesta de 31 individuos. En la fase cuarta nos hemos propuesto diseñando una entrevista semiestructurada que cuenta con el cuestionario CAAL, más varias preguntas abiertas cualitativas, seguir investigando la eficacia de esta herramienta con una muestra mayor. Será publicado más adelante. Resultados. Se comprobó la eficacia positiva de esta herramienta y se validó el cuestionario. Así pues, como podemos comprobar, la categorización de los ítems se lleva a cabo según cuatro componentes claves. Los componentes claves que emergieron fueron la actitud general, la eficacia lingüístico-comunicativa, la eficacia de interactividad y la eficacia motivacional. Conclusiones. Es un cuestionario original y novedoso de tecnología educativa. El cuestionario CAAL puede ser un instrumento pionero en la medición de las dimensiones, actitud de aprendizaje y actitudes lingüísticas de una app de aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera. Las ventajas del cuestionario CAAL. Las principales ventajas que aporta son la medición de dimensiones tanto intralingüísticas como extralingüísticas, así como la dimensión motivacional del proceso. Esta diversidad de dimensiones permite la adaptabilidad del test a otras apps conforme este tipo de herramientas de aprendizaje se generalicen. Por último, darles las gracias de parte de los autores. Hasta pronto.